Vamos a seguir continuando la campaña de Halo 2 Y ahorita nos quedamos en la parte donde el inquisidor Nos quedamos donde el inquisidor lo mandaron a una parte también a hacer algo wey Pero no me acuerdo que era wey Como que a realizar sus pecados una mamá así wey Mames, esos pinches gorilas hacen un vergo de daño wey Esos pinches gorilas A la verga, hacen un vergo de daño wey A la verga, córrele wey Su puta madre wey A este wey creo que era compa wey Creo que era compa no Son compas A compa wey Es que wey ocupaba tu espada wey No dejaste tu espada wey Es que ocupaba sus balas de espada wey Pues eso lo maté a la verga A la verga wey A la verga wey Pues es que wey Pues el bateo sale wey De la guarida enemiga Que yo pensé que es guarida enemiga Pues porque sale wey con una espada wey A la verga Esa es la costumbre carnal De que el sato es malo Es que uno no sabe Quién es bueno y quién es malo Supongo que ahorita ya son puros pinches Y este es malo wey Porque el sato es malo wey A la verga wey Wey pinche comandante A veces no les hacen nada Vamos a bombardearlo Oh que no que no que Oh 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 la ta Oh Oh la santa La pinche Como dice Trapioca Como dice Verga se me olvidó el nombre wey Que era Ah voy a agarrar esta wey Mejor wey Esa contra los pinches Contra los gorilas wey Cien veces mejor wey La neta Eh ¿Quién me dispara? Ah chido Están mejores Están mejores estas armas Para los pinches gorilas wey El peor es que No me dan balas wey Muchos culos Que no me dan balas Vamos a continuar Eh gracias Albert López Por el follow hermanito Uy Verga A mi esas armas También les hace un chingo de daño wey A ver que pedo chat Grabamos una historia Para instagram ¿O qué? Vamos a grabar una pinche historia En oculus Ahorita si rapidito Vamos a grabar una historia Para instagram ¿Qué pedo perro ya estoy en vivo Terminando la campaña De Halo 2 Aquí anda el chat Así que para que le caigan Y vamos a continuar ¿No? Ahí otra vez Pero quiero que todos Así en chinga wey Así en chinga Dejálense 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 O mentándole las madres A pinche Instagram ¿Sale? Pero en chinga wey Ahí va O sea la verga Que basado Ahí va ¿Qué pedo perro ya estoy en vivo En Halo 2 Vamos a terminar la campaña Aquí está el chat Al rato vamos a hablar Sobre el drop 2 De Gears Y vamos a jugar multijugador De Master Chief Collection Para que le caigan perros ¿Sale? Ahí mero Así rapidito wey Una pinche historia Así rapidita wey Vamos a ver Twitch .tv Deus go Sí wey Porque casi Casi nunca comparto Nada en En Instagram wey De los streams Y debería de compartirlo wey Vamos 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 a continuarle este pedo Ahí espero que ahí Se me esté viendo bien ¿No? Estoy un poco treco Espérate perro Espérate perro ¿Quién va por acá? Jale ese perro Jale ese perro Jale verga Eso verga Eso verga A los vergas A los vergas Vamos a continuarle Venga en Instagram En culos Dale Gracias Gracias perrillo Gracias Gracias También si pueden Vayan a darle like Y retweet al twitter Hermanos Ay casi me caí La mamá Es que se la Se la pegué Al cuerpo wey Ok Por acá puedo entrar Sí Por aquí no Vamos Vamos para el otro lado ¿Por qué se abren Si no puedo pasar Wey No mames Estas armas wey Para los gorilas Es otro pedo A la verga wey A la verga carnal ¿Estás bien? O mames A la verga wey Quería hacerle Tibag Quería hacerle Tibag Especial Pero No me dejo Oye A me valas culo Todos tenían Esas madres ¿No? Mames Wey No Vamos a decirle Cuando sale Geo Infinite Multijugador En diciembre Bueno Diciembre no Pero bueno Dice holidays O sea Fin de año Esperemos que no lo tracen wey Probablemente salga Probablemente salga a finales de este año Noviembre Diciembre No han dicho la fecha todavía Apuñalador de espalda Apuñalador de espalda Ya muertos Ya muertos Muertos No mames El vato traía un pinche lanzagranadas wey Las bazookas Lanzabolas de semen wey Y no Uy que perro Uy que perro eh Uy Puto A la verga Ese wey no peleaba Me queda muy poquito de esto Voy a cambiar por esto Buenas noches Simón Deus Tienes ojos de lucero Dientes de coral Y te han bajado del cielo Por hermoso celestial Ay perro Eh wey Que estudiaste tu carnal Filosofía y letras O que wey Por A ver A ver A chinga No habían matado al compa Ola verga Oye wey Estos vatos si pelean wey No como los marines wey Los marines no valen verga wey A huevo logro Ok No mames Nada mas dije que si peleaban wey Y ya se cogieron a todos Uy vamos a agarrar esto wey A huevo wey Uy vamos a agarrar mejor esos wey Que esos ni de pedos están tocados Que pedo chack Y un mototruco Ay Es hora de los mototrucos perros Ah no Eso son compas Mototruco Mototruco A la verga Ah si mototruco Ay perdón Con permiso A la verga Mototruco Mototruco A la verga Vamos a ver si la guía este pedo Con permiso Chevecito Vamos mototruco 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 A la verga Vas a cambiar esa mierda wey Porque la chela dejé bien tocada wey Atropellando chirigüeyos Atropellando chirigüeyos Igual es chirigüeyos wey Mototruco Mototruco Ay con permiso Uy Ah Hacia arriba perros No Ah Verga Wey como subo ahí Malditos Trigüeyos wey Está en la altura wey Ah la verga Y ese wey ¿Dónde salió wey? A tomar por culo A la verga A la verga A la verga A la verga A ver Tú ustedes Muérense ya a la verga 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 No se mueren wey A la verga Toma por culo ¿Qué es esto wey? A ver Con su permiso Iba a ir por otro Pero chile que hueva A ir por otro Ya vamos a la verga Mejor Así se maneja En todo Monterrey Amigos No mames Sí Confirmo wey No Así se maneja En todo México Cabrón Mototruco Mototruco A esos vatos De escudo wey Les dieron un pinche Bufeo bien cabrón En Halo 2 wey En Halo 1 No te hacían nada wey Aquí en Halo 2 jetes La verga salió volando Mototruco Vamos a chambear perros Ah Espérate wey ¿Qué cojones acaba de pasar wey? Ya wey Aquí va a venderme un pinche Mototruco wey De repente me morí Ahí va Ahí va Mototruco wey Mototruco wey A la verga wey A la verga wey No mames wey Tengo que matar a los pendejos De arriba wey Que son los que tienen sniper wey 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 Porque me morí wey Ahí wey Quedó bien verga Vale perros Mototruco Así que culos eh Así que puto Vale verga A la verga A la verga A la verga wey Vamos a cambiar de madre wey Porque está muy jodida Está jodido Está jodido el Zuru Teníamos que cambiar el Zuru Por un Zuru más nuevo wey Un Zuru 2021 wey Oigan wey A Chile Se irán sacando Zuru 2021 Ah wey Modotruco 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 wey A la verga Es que pinche juego de mierda ¿Por qué rebota tanto wey? Chinga tu madre Enderezate wey Ahí está Mototruco Uh Eh perros Eh Ese si fue mototruco wey A la verga Me están haciendo mierda wey Eh aguante perros Aguante para wey La verga perros No, no mames Vale verga wey Según yo Los continúan como Es un carro muy inseguro Mototruco Mototruco Perros Ay A la puta madre wey Creo que Creo que me puedo ir a la verga ¿No? Creo que me puedo ir a la verga wey A la verga A la verga Con permiso A su puta madre A la verga Bueno Ya vamos a dejar de hacer pendejadas Y vamos a matarlos ¡Volva a la verga! ¡Volva a la verga! ¡Volva a la verga! Ya vamos a dejar de hacer pendejadas ¡Volva a la verga! ¡Gracias para ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada más le dejo picado al B o qué? Nada más le dejo picado al B o qué? Muérete a la verga y ya no? Ok. 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 No mames, wey No me dejes hasta atrás, wey Uy, sato, ¿qué pedo, wey? ¿En qué momento salió? ¿Por qué no lo maté, wey? A ver, no hay nadie ahora Vamos a la verga mejor Uy, chat Vergas, me llevo la escopeta, chat No mames, wey Si por algo me dan esto, wey, es porque va a haber putazos, wey ¿Qué me llevo, chat? ¿Me llevo La escopeta o me llevo La que traigo? Lanzagranada O me llevo lanzagranada, sé que lanzagranada tengo este, wey Y pues tiene, tiene más balas ¿O qué me llevo? ¿Me llevo la escopeta? Agarra la escopeta No me, que no, no diga, no se, no se diga más No se diga absolutamente nada más Ok La verga, wey ¿Cuántos balos quieres? No mames, la escopeta es como la de Gears Verga Ah, qué pendejo A ti no te sale el mototruco, perro No mames No mames Uy, wey, casi me A la verga A la verga A la verga Con todo y compa, wey Chingue su puta madre Me dale verga Estoy re loco, wey Estoy re loco Ay, me amamar Verga, es con todo y compas Con todo y compas a la verga Ya me estoy quedando sin baldas, wey A huevo Ya llegamos Ya llegamos El Master Chief Por los anillos inquisidor Los consejeros están muertos Han sido los brutes Bestias desleales y malignas Los profetas fueron necios al confiar en ellos Ah, los brutes son los otros que son malos Hola Armando, ¿cómo estás? Si no te quedas en el vacío No sé dónde estoy en el deus Ahorita me caigo No se preocupen A huevo, logro Eh, recuerden perros Para llegar a la meta, wey De 50 suscriptores, eh Ya falta menos La suscripción está a 48 pesitos Esto no estuvo tan difícil Como la de Master Chief, wey La de Master Chief estuvo bien complicada, wey A la verga Que su auto lleva como 10 horas peleando ¿A dónde va? A la tierra A terminar lo que empezamos Y esta vez No quedará ninguno de ustedes Cada que brusco partida Ahí está iniciando Se cierra el juego de la nube Los gochems, los gochems, los gochems Esta estructura del centro de la ciudad Es una nave forerunner Y verdad va directo hacia ella Si lleva la flota del Covenant a la tierra No tendrá ninguna posibilidad Tienes que detenerlo Ese brusco tiene el índice Y a Miranda y a Johnson Puede activar el anillo Si lo hace Detonaré el reactor del Inamberclad Como hicimos con el Oton La explosión destruirá la ciudad y el anillo No es un plan muy original Pero sabemos que funciona ¿Qué no hay? ¡Ojito! 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 No sé si me recuerdas Por fin renové Sub besos en el ojo del diablo A la verga A la verga Muchas gracias Armando por ese pinche prime Muchas gracias por esos 7 meses Ya wey eh, muchas gracias hermanito Te mando un fuerte beso Y un fuerte abrazo, gracias por el apoyo hermanito A la verga, que feo con el ojo del diablo El guasa ya dijo su Su famosísima frase Abueo wey, que chingón wey, felicidades A huevo 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 A la verga ¿Pues cuánto aguanta ese güey? ¿Qué pedo? Su puta madre A ver, no hay armas aquí, güey Ah La verga, güey Si me pega ese dato ya valió verga, güey ¿Somos compas? No, no somos compas Ok, ya nos podemos ir a la verga entonces, ¿no? ¿Por acá qué hay? ¿Acá no hay nada? Vámonos Vámonos, 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 vámonos Fuga, fuga la oruga Ah, perdón, perdón, me revan Pues lo del Warzone, güey Es que hay muchas armas que están buggeadas ahorita, güey Que hacen crashear el juego Por ejemplo, la QVZ Si agarra la QVZ de loadout Te crashear el juego, güey Hay otra arma, por ejemplo, la nueva, la MG82 Si haces un gesto, también te cierra el juego, güey No seas cabrón, güey Tu puta madre, güey Te vienen más, cabrón No, no jodas, güey No, no jodas, güey A la verga No mames, ¿por qué al Master Chief, güey? Le toca a los más culeros siempre, güey Ahí lo voy a bajar tantito, chat Porque creo que sí los... O sea, se escucha muy fuerte, güey Ahí En la película no hay armas Ah, ¿en serio? No mames, güey Hay un vergo, güey ¿Cuál agarro? ¿Cuál agarro, chat? ¿Cuál de todas agarro, güey? Es que no sé... No, estoy indeciso, güey No mames, güey Es que... Muchas... Muchas... Muchas armas, güey Y a Chile no sé qué llevarme, güey A Chile, nada más quiero que me den las pinches armas de agujas, güey Con las pinches armas Ah, espérate Ah, espérate, güey Es que está muy oscuro, güey Es que luego no veo, güey Tengo que encender la linterna porque luego no veo, güey Está muy oscuro, güey Es que no veo, chaval ¿Ustedes ven algo? ¿Ustedes ven algo? Es que tengo que... Ya, ahora sí ya vemos, ¿no? Ya Ya podemos ver con la linterna, güey Ahora sí ya vemos Ah, güey, güey Los zombies, los zombies, los zombies ¿Ok? Ok Diremos que los Flood consuman nuestra ciudad santa Que conviertan su matrimonio No nos desesperen Un análisis santo Ningún enemigo ha podido resistir jamás nuestro frutal Los Flood también fracasarán Ok Ok Ah, la puta Verga de pollo ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡Vale, verga! ¡Felices, malditos! ¡No mames! ¡Ajá! Toma por culo ¡Puta madre! ¡Vale, verga de pollo, güey! La granada se fue a la verga Pero es que Güey Estoy acostumbrado a apuntar con el otro Güey Por Halo 5, güey ¡Vale, pese, perros! ¡A la verga, la verga, la verga! ¡A la verga, la verga, la verga, la verga! ¡A la verga, la verga, la verga, la verga! ¡Qué pedo, güey! La pinche mosquiza, güey, la mosquiza a la verga A la verga, güey Qué pedo, güey, se vinieron las pinches abejas Por mí, güey Qué pedo con la vejiza, güey No mames No mames, güey Hoy te voy por ti, perro, ¿eh? No, es que me lleva, güey Me lleva los vergasos Güey, les juro, les juro, les juro por mi vida, güey Que me empujó por sus huevos, güey Me empujó por sus pinches huevos, güey Pero, hay algo en la nave Una presencia que contraataca Para hacer una construcción del Covenant es formidable A verga, vámonos mejor, güey ¿Ves? Hay un vergo de pinches abejas arriba de mí, ¿va? No, 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 no ¡Ah, a la verga! ¡Qué pedo! Nada, chinga tu madre, güey Pues qué, qué pinche buca que es este, güey ¿Qué parte de buca que es este a la verga, güey? No mames ¿Y yo con armas de mierda? Para crear la secuencia de lanzamiento Pero, hay algo en la nave Una presencia que contraataca Para hacer una construcción del Covenant es formidable ¡Llévame de aquí! ¡Más por culo! ¡Más por culo! Aquí, ahora sí, ¿para qué van? Ahora sí no se ve nada Esta es la verga Ok No, no te pases de verga, güey Va a valer verga este pedo, güey No mames No mames ¡Más por culo! ¡Más por culo! ¡Más por culo! ¡Más por culo! Ah, no te pases de pendejo, güey Ah, no te pases No te pases de pendejo, güey A la verga, güey O sea, ¿cómo pasa en esto? Es legendario, güey, al chile No te pases de pendejo Pregunta seria ¿De verdad a mi hermano le gustan los esports? ¿O por qué me dijo que pusiera la compu con el stream de Gears? Posdata, frijol, ¿me das un beso? Ah, te dijo porque es para farmear puntos para unos skins No te pases de pendejo Ah, no te pases de pendejo ¿Por qué no dejan de venir, güey? No mames, si me matan esas mierdas me voy a cagar ¿Dónde estaba la pinche BR, güey? Por aquí vi una pinche BR, pero no sé dónde está A ver El parásito no pudo vencer a los coronas y no podrá vencerlos a nosotros Arrogante criatura, sus muertes serán instantáneas Mientras nosotros tendremos que sufrir el progreso de la infinitud No sé cómo decirte esto, pero estoy embarazada y es tuyo ¿Por qué no me contestas mis llamadas? Di algo A la verga A la verga el pinche jefe maestro, güey, ya le cargó la verga, güey, tan barandales No sé siquiera A ver, no es por aquí, güey, yo pensé que iba por acá Le cayó la ley al jefe No, güey, ya le cargó la verga al pinche jefe, güey Verga, gusta de la verga, güey, porque te dan armas bien ojetes, güey Bueno, las armas que las armas no les hacen nada a los Flood, güey Los Flood están pasadísimos de verga de mamados Chinga ¿Otra vez hacia donde mismo, güey? ¿Es igualito este lado? Todo aquel que se apresa del miedo, escúcheme Soy el profeta de la verdad Alay Dice, la guía de repente he echado una disculpa, pero es el juego, no soy yo No soy el stream, es el juego Muerte a la verga ya Ah, que caga palos, güey Mira, pinches, pinches cosas caga palos, güey, no mames Oh, ya la escopeta, güey Esperando que ya no salgan changos, va Porque los changos me van a hacer mierda, güey Si no tengo espada, güey Si no tengo espada ni las armas moradas, los changos me van a hacer cagada, güey Ese pedo se veía más cabrón con las lecturas clásicas Vean yo y vi Me encanta porque estás ayudando a los Flood y te siguen pegando Ah, yo no he jugado Halo, perros, güey, para que no den spoilers Güey, ya jugué unas partidas de Gears y todos los personajes se traigan las balas, las del boom Ah, pues obvio, güey Ok, vamos avanzando, güey No mames, güey, esto cada vez se pone más difícil, güey Y eso que está normal, güey, el legendario no quiero ni pensarlo, güey Supongo que es el juego más difícil Pero esta historia, esta historia se basó más en los Covenant que en los humanos, ¿no? ¿No? Bravo 6 Come in, Doc Eh, gracias por el Fue lo Gowy Gracias, hermano Ah, la puta, wey Qué pedo Ah, huevo, punto de control Tú ya lo haces ver en legendario, no hay pedo Güey, pues que no mames, wey Cómo lo pasa en legendario si esta madre está normal Y se siente bien difícil Ya, la última misión No, no sé, wey No tengo idea Y este Harry lo explica mucho de lo que es el Covenant El legendario es para hombres, no, wey El legendario es para pinches enfermos a la verga Qué pedo, Juanelo Porque Covenant habla en inglés No se supone que son alienígenas Ha llegado el momento de nuestra partida El momento en que nos convertiremos todos En dioses Ya conoces el plan Tú detienes la verdad Y yo me encargo del índice Vamos Si flaquearas Sabes No queda más que un último esfuerzo Olvídate de lo Ah, wey Pues un chingado A la verga Superman El pinche Master Chief Su puta madre Es que le caló lo del embarazo, wey Es que lo del embarazo le cagó, wey Y pues por eso le dijo eso, wey No hagas promesa de que vas a poder Contener a nuestro hijo ¿Qué es ese lugar? Donde los consejeros debían ver la consagración del ícono El comienzo del gran viaje Todavía hay tiempo para evitar que la llave gire Tengo que entrar Suba pues, Inquisidor Sea una forma de atravesar esas puertas Oh, se van a dar más los vergasos Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, wey! Vamos a conducir Dime que vamos a conducir El pinche perrote, wey ¡Étame la verga, puñetana! No me hagan ni de pedo, le hago nada, ¿verdad? ¡No me hagan ni de pedo, le hago nada, ¿verdad? ¡No me hagan ni de pedo, le hago nada, ¿verdad? ¡Ah, no me hagan ni de pedo, no me hagan ni de pedo, le hago nada, no me hagan ni de pedo, le hago nada, ¿verdad? ¡Huevo, wey! Ahora sí, viene toda pinche flota, wey, a los vergasos. Creía que su traición quedaría impune. Cuando ustedes se pelean, yo me voy. A la verga, a la verga, a la verga, no mames. A mamarla, puñetas, a mamarla. ¿Qué tal estuvo el combate? Pues, no has hecho nada, culo. No, 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 no. A la verga, ¿y ese wey qué pedo? Ok. ¿Muchas puertas? Uy, si viene rola de tensión, rola de muchos putazos. Canción de muchos putazos. A huevo, chume este, wey. A huevo, wey. Ajá. ¡A huevo! Ah, la verga, la verga, la verga. Ah, no jodas Oh, no jodas Oh, no jodas Oh, no jodas Muchas vergaciones, muchas vergaciones Ey, ¿y cómo les abro a estos vatos, güey? Que están encerrados Hay manera Hay manera de salvarlos ¿Cómo les abro? Abre, abres de sésamo, ¿no? Hay manera de abrirles Pégalos con los códigos Abre, abres de sésamo Bueno, a estos lobos las veo en español, ¿no? A estos lobos las vemos en español, güey A estos lobos las vemos en español Bueno, o subtituladas Dale provechito, frijol A la verga, güey Me mató Me mató Los pinches grandotes, ¿va? Vamos a que ellos avancen, güey Porque luego me matan a la verga, güey Señor, necesitamos ayuda Escucha, no te gusto Y tan muy claro que tú, a mí tampoco Pero si no hacemos algo, el pelo es de escopo ¡Coveta va a activar el anillo! Y todos moriremos Tartarus se ha encerrado en la sala de control Bueno, resulta que tengo una llave Vamos, consigue un banshee Y dame algo de cobertura Sabrá que vamos Ok ¡Ah! ¡Ya untado eso! ¡Ah! 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 A la verga, es que me iba a morir, güey Ese güey, güey Pobre Johnson, no le dio nada a mi Johnson, güey Oye, güey, pues es que no sé quién me hace daño Porque me están haciendo cagada, güey ¡Ah! 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 ¡Ah Casi me muero, güey. No me vayas a pisar, ojete. Mames, güey. ¿Quién vergas dispara tanto? Mames, güey. ¿Quién vergas dispara tanto? ¿Quién vergas dispara tanto? ¿Qué fue? ¿Quién vergas dispara tanto? ¿Quién vergas dispara tanto? ¿Quién vergas dispara tanto? ¿Quién vergas Apártame de la puerta? ¡Ey! ¡Mastardazos! ¡Toc, toc! ¿Puedo entrar por ahí? A la verga, todo el pinche bujero que le hizo, güey. Hasta en forma de laberinto, ¿eh? ¡Ay, perro! Necesito armas, cabrón. Porque estos se han armado los vergasos y yo no tengo armas, güey. ¡Ah, la puta madre, güey! Tengo cero balas, cabrón. Cero, güey. No jodas, güey. No jodas, güey. No jodas, güey. Ok. Eso salió bien. No salió perfecto, pero salió bastante bien, güey. No mames. No hay más balas ¿No? Más balas, gracias Así podemos continuar ¿Te puedes hacer invisible, güey? Ah, sí es cierto, güey Se me olvida lo del pinche invisible, güey Ahí estamos Fe humano Es sencillo Recoge el ícono con tus manos Y haz lo que se te ha dicho Por favor, con cuidado Este reivindicador es delicado Una palabra más, oráculo Y te arrancaré el ojo Que no es nada Si lo comparamos con lo que te haré a ti Es imposible Deje el ícono Dejarlo Y desobedecer a los jerarcas Hay cosas acerca de Halo Que ni siquiera los jerarcas comprenden Cuidado, inquisidor Lo que dices es herejía ¿Ah, sí? Oráculo ¿Cuál es el propósito de Halo? ¿En conjunto? Ni una palabra más Por favor Mejor no toques nada Ay, perro Cerebro, siga en tu cabeza Diles a esos chicos Que se queden quietos Adelante Haz lo que te toca Los anillos sagrados ¿Qué son? Son armas de último recurso Construidas por los Forerunners Para eliminar a posibles huéspedes Flood Haciendo a los parásitos inofensivos ¿Y esos que hicieron los anillos? ¿Qué les pasó a los Forerunners? Después de agotar Todas las posibilidades estratégicas Mis creadores activaron los anillos Ellos Junto con toda la vida consciente A tres radios del centro galáctico Murieron Tal y como estaba previsto ¿Quieres ver los datos relacionados? Tardarus Los profetas nos han traicionado Hola, verga El gran viaje ha comenzado Y los Brutes, no las Elites Serán la escolta de los profetas Putazos, 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 putazos ¿Qué es lo que hicieron? Tengo que matarlo wey O tengo que desactivar algo Tengo que desactivar algo Tengo que desactivar algo No wey, no mames Me quedé aturado wey Quería saltar y no saltó No wey Gracias Gracias Ah, la cagué wey Me la topé de frente wey Destruyanlo 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 Chinga, desapareció el vato wey Wey Que pinche carabolas wey Que carabolas está el vato wey Se está mamando de carabolas Uy, cabrón Pensé que me había caído No, no 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 ¿Ese murió, no? Creo que la maté Sí, ahí está ¡A huevo! A mamarla, pinche chango marango ¡A la verga, parkour! ¡Parkour! ¡Parkour! ¡A la verga, parkour! ¿Qué es eso? Una baliza ¿Qué está haciendo? Se comunica velocidades superiores a la de la luz con una frecuencia de... ¿Comunicándose con qué? Con el resto de las instalaciones Enséñamelo Protocolo de emergencia En caso de desactivación inesperada Todo el sistema pasará a modo espera Las plataformas restantes están preparadas para su activación remota ¿Activación remota? ¿Desde aquí? ¡No digamos tonterías! Mira, campanita, no me obligues a... ¿Y entonces de dónde? ¿A dónde hay que ir para activar los demás anillos? Pues... ¡Al arca, por supuesto! ¿Y dónde, oráculo? Está eso Tenemos un contacto nuevo Clasificación desconocida No es de los nuestros Acaben con él Aquí Spartan 117 Recibe alguien Cambio Aíslen esa señal Jefe maestro ¿Le importa decirme qué hace en esa nave? Señor Estoy terminando esta lucha Ah, no mames que se acabó ahí, güey A la verdad ¿Y eso? El silencio llena la tumba vacía Ahora que me he ido Pero mi mente no está en calma Las preguntas me acusan Yo preguntaré Y tú responderás Bien Dispara No mames Número 6 Coindog Número 6 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 Número 6